Pero mira quién está aquí, la rata pueblerina que se hace pasar por alguien más. No sé lo que estés tratando de insinuar, pero no tengo la menor intención de perder mi tiempo contigo. Ni yo contigo, impostora. ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? Impostora. Ya sé todo, Eva. O ¿cómo te llamas de verdad, eh? Chuchita, Petronila, porque digo, me queda claro que Eva no eres. ¿Y según tu cerebrito quién soy? Ay, no sé, pues alguna callejera oportunista que se está haciendo pasar por Eva y que lo único que quiere es quitarnos la fortuna a mí y a mi familia. Qué inteligente me saliste. ¿Y de dónde sacaste esa deducción tan brillante? Eso a ti no te importa. Lo único que te tiene que importar es que yo te voy a sacar a patadas de esta casa. A ti y a tu mocoso feo. Ey, cuidadito. Mi hijo es un santo. No lo vuelvas a mencionar con tu boca sucia. Pues por lo menos los santos tienen papá. El tuyo más bien sería como un santito bastardito, ¿no? ¿Quieres saber quién es el padre de mi hijo? Ay, ¿ya te acordaste? Claro que me acuerdo. Es más, tú lo conoces. No me digas. A ver, déjame adivinar. El portero del internado. No, no, no. Me late que el arriero ese que estaba riendo las vacas afuera del jacalice donde vives. Es tu novio. El padre de mi hijo es José Ignacio Altamirano.